Estamos con nuestra compañera María Rúz López, quien trabaja hace 28 años en el Centro de Atención de San Juan de Arama y fue la primer vacunada contra el COVID-19. Queremos decirles a todos ustedes que así nos dé temor, nos dé miedo aplicarnos el biológico. Aquí hay una prueba contundente de que reacciones adversas son muy pocas las que les voy a llegar a presentar. No perdamos esa oportunidad que nos ha dado Dios y la vida de acceder a una vacuna. Hagámonos en memoria de los que cayeron en esta terrible pandemia y que no tienen la oportunidad que van a tener muchos de ustedes. Vacunémonos. Aprovechemos la vacuna de la esperanza.